historias alucinantes historias alucinantes hechos que te harán que te cuestiones la realidad que te rodea el doctor Andoichoy te da la bienvenida a un viaje viaje a otra dimensión misteriosos audios donde se escuchan voces de personas que han fallecido ya no son solo captadas en grabadoras sino es posible que empiecen a utilizar las redes sociales bromas de mal gusto o una terrorífica realidad que recién empieza esta noche trataremos el tema psicofonías mensajes desde el más allá hola, soy Andoichoy es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital Capital TV tu opinión importa la radio de Lima muy buenas noches queridos viajeros dimensionales empezamos el episodio de esta noche con un tema que cada cierto tiempo nosotros lo revisitamos acerca de la posibilidad de que las voces de los muertos de los que se fueron de los que están al otro lado del charco de lo que viene del más allá puedan ser captadas por grabadoras esto inclusive se amplía mucho más hay personas que inclusive afirman haber sido llamadas telefónicamente por familiares fallecidos también se habla de la transcomunicación o apariciones que se suscitan en televisores o a través de señales de radio y últimamente están llegando casos ya francamente alucinantes que dice que inclusive pueden mandar un twitter mandar un mensaje en el facebook y hasta una fotografía en instagram y entonces uno se pone a pensar a ver, a ver un momentito las personas mueren y de acuerdo a una visión materialista todo acaba ahí el ánima el ánimo la energía la conciencia simplemente forma parte emana del cerebro esa actividad eléctrica del cerebro el cerebro una vez desaparecido desaparece toda esencia todo rastro de la identidad de la persona o es que sobrevivimos o es que en realidad el cuerpo es un simple cascarón y la verdadera esencia en nosotros está en lo que se denomina el alma y si esto es así el alma se puede perpetuar ya ahí las diferentes religiones tienen su propia versión del tema no es cierto algunas religiones dirán que el alma se irá al cielo al infierno al purgatorio otros dirán que regresará eternamente en el proceso de la reencarnación y así por el estilo pero si esto es así entonces ¿cómo es posible que te puedan grabar las voces de personas ya fallecidas si estas personas ya no existen? esta noche vamos a tratar ese tema vamos a tener aquí en nuestra cabina a un destacado periodista que justamente une su línea de acción no es cierto ha sido siempre las psicofonías también pasaremos a algunas psicofonías de importantes grupos de investigación peruano y también vamos a tener un segundo tema muy muy interesante fantasmas en la chamba te ha pasado cuando uno piensa en actividad paranormal uno piensa en el presbítero maestro el cementerio uno piensa en la casa matusita uno piensa de repente en la quinta jering o en a una catacumba de una iglesia del centro de lima pero que pasa cuando esta actividad paranormal ocurre en el lugar donde nosotros trabajamos ya sea en una fábrica en una oficina en un instituto en una universidad nosotros hemos tenido a lo largo de estos 10 años y medio que hemos estado en el aire versiones con respecto al tema inclusive yo recuerdo un caso muy interesante que eso no trascendió sino circuló de que vino una empresa transnacional abrir una oficina acá en lima y ellos como lógicamente tienen un un cronograma de de instalación bueno resulta que esa oficina se demoró mucho tiempo porque resulta que cada vez que querían avanzar en las obras civiles de construcción para instalar esa sede esa transnacional se perdían las cosas se caían la gente había actividades paranormales cruzaban las cosas una encima de otra era terrible entonces estamos llamados a tratar también ese tema mostrar ese tema pero justamente como un abre bocas le voy a le voy a transmitir y luego lo vamos a repetir como no una psicofonía desde mi punto de vista una de las más terroríficas porque además fue captada por Pedro Noguchi el grupo Dharma en una casa en los barrios altos en donde se decía que cuando la guerra con Chile las huestes sureñas asolaron ese barrio y mataron a todas las personas que estaban ahí donde había una familia con niñas bueno esa era la historia pero que pasa cuando se capta esto que a continuación van a escuchar adelante por favor bien amigos ¿escucharon lo que yo he escuchado? si decían lo podemos escuchar otra vez viene en el contexto una casa en los barrios altos cuando los barrios altos eran casas residenciales de personas acomodadas bueno ahí llegaron pues las huestes sureñas mataron a una familia mataron a las niñas un caso muy triste pero esto fue lo que se captó adelante por favor bien amigos yo escucho la palabra cobarde dos veces por voces de niñas escucho una palabra de un hombre que dice asesinos y entonces uno se pone a pensar ese evento ocurrido hace más de 100 años ya esa casa no era pues la casa solariega residencial de hace más de 100 años ahora es simplemente parte de un barrio populoso pero algo sobrevivió ahí algo quedó ahí algo traspasó los años el dolor la felonía el homicidio la muerte el no sé pero si esto es así póngase a pensar en las consecuencias es que acaso se podría utilizar las psicofonías como una herramienta para reconstruir la historia esta noche vamos a tratar todos estos temas así que en este momento queridos amigos vamos a abrir la central de Radio Capital para que ustedes nos llamen al 212-5353 212-5353 para empezar a establecer esta conexión con sus historias y nosotros esta comunicación como unión que tenemos con los viajeros dimensionales sus historias de terror sus historias de misterio después de la pausa ya regresamos hola noventa y noventa y noventa y seis punto siete FM en Lima luego también estamos en televisión ya saben a través de Movistar canal treinta y nueve no se olviden canal treinta y nueve de Movistar y siete siete cinco en HD si escuchan pues si están contratados con claro canal quince y quinientos quince HD si tienen su televisor que pueda captar señal digital no hay problema señal abierta digital en tres punto uno tres punto uno además por internet nos pueden ver a través de YouTube de la cuenta de YouTube de Capital a través del www.capital.pe también la página web de Capital se pueden oírnos o pueden vernos y también en el Facebook en el Facebook de Capital ya saben es Capital Opinión entran ahí estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live el Facebook Live está transmitiendo nuestro programa así que no hay excusa para no ver Viaje Otra Dimensión en este nuevo horario de lunes a viernes de diez de la noche a doce de la noche terminamos con la campanada de medianoche y ya saben los sábados y domingos tenemos una repetición en un programa Omnibus cinco horas el sábado cinco horas el domingo de la repetición de los mejores momentos de la semana desde las ocho de la noche hasta la una de la mañana así que ya saben saludamos por eso nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo un saludo a toda la gente que nos escucha en México a la gente que nos escucha en Argentina en Chile a toda la comunidad hispana de los Estados Unidos y también nos escuchan en Australia en Japón no solamente a las comunidades peruanas sino también a las comunidades hispanohablantes a España a todos mis amigos de España que nos siguen un fuerte abrazo a todos así estén más allá de Lima más allá del Perú o quién sabe más allá de las estrellas vamos a recibir una primera llamada aló muy buenas noches estamos con Lizeth hola Lizeth qué tal bien aquí pues Lizeth en esta ocasión quería comentarle sobre el tema de las psicofonías cuando yo tenía aproximadamente 10 años fuimos a visitar a la casa de mi abuela y en ese tiempo mi tía escuchaba lo que era Rebelde Way la serie de televisión sí exacto entonces tenía ella una radio de esas caseteras y grababa ahí las músicas entonces mi hermana y yo estábamos jugando ahí con su radio mientras mi tía estaba grabando su música Rebelde Way y bueno en ese momento nos retiramos la cinta estábamos jugando luego le ponemos play otra vez en la grabación pero la retrocedemos y cuando la retrocedemos escuchamos una voz así bien fea distorsionada como si fuese un efecto de esos demoníacos que decía no sé algo bien curioso decía Rebelde Way te chupa el ojo eso decía Rebelde Way pero con una voz con una voz tenebrosa sí era así no sé rebelde Way te chupa el ojo así una voz así como que robótica distorsionada Rebelde Way te chupa el ojo así no no precisamente eran como esos que existen ahora esos efectos demoníacos que ahora pero que en esa época pues un efecto demoníaco como se podría filtrar en una grabadora de cinta no es cierto claro y era bien curioso ese mensaje yo en realidad no sé qué qué sentido darle dime una cosa Lisset pero tú lo tienes todavía ah no 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 eso fue como cuando yo tenía 10 años yo tengo 23 y fue hace mucho tiempo dijo eso Rebelde Way te chupa el ojo y luego una risa así jaja bien macabra así bien ah con risa macabra encima sí sí bien loco nos quedamos así todos no sé paralizados mi mamá mi papá escucharon y no lo podían creer pero quiénes nadie ha hablado nadie dijo nada y fue a retroceder pues el disco el perdón el cachet no sé si eso se le considera una psicofonía es una psicofonía bueno es una psicofonía del punto de vista que no hay una explicación por una grabación de audio no es cierto este probablemente uno podría hacer una hipótesis de que ha grabado la voz de un muerto de un espíritu no pero en este terreno hay inclusive psicofonías hay gente que ha ido a grabar psicofonías de extraterrestres en lugares donde supuestamente hay avistamientos ómnios o sea que es un tema muy amplio y eso ¿qué es? ¿qué pasó? bueno muchas gracias Lisset no vaya a pasar cosas raras aquí ya me están poniendo medio esta noche tranquila por favor tranquila vamos a escuchar las psicofonías una recomendación todas las personas que quieran escuchar estas psicofonías sería interesante que de repente en sus hogares apaguen las luces pongan una velita ¿no es cierto? y así escuchan este programa de psicofonías de viaje a otra dimensión es otra dimensión estamos con con José hola José ¿qué tal? buenas noches hola doctor buenas noches buenas noches segunda vez que entra mi llamada ajá cuéntate ¿de dónde lo llamas José? el famoso 33 ah el que tú un día llamaste claro del 33 claro hace poco creo que fue miércoles cuando recién inició su programa la semana esta semana que vino y tenía y acá me dicen que tenías 33 soles ajá sí sí exactamente de la mototaxe de la mototaxe qué loco pero bueno cuéntanos José qué tal sobre las psicofonías sí hace será un mes no más de un mes ya ya estuve con una amiga en mi cuarto y estamos ahí conversando y le digo hay que grabar le digo porque en este cuarto a veces tengo muchas pesadillas le digo ajá y siempre tengo pesadillas en mi cuarto y como que me da eso de parálisis del del la parálisis del sueño y siempre siempre yo sufro bastante eso ajá y le digo hay que grabar a veces de repente escuchamos algo le digo claro captan algo y le digo tenía miedo ¿quién tenía miedo? ¿tú o tu amiga? ¿quién tenía miedo? mi amiga mi amiga tenía miedo no de repente escuchemos algo feo me dice no le digo yo voy a preguntar cualquier cosa y escuchamos la grabación le digo y ya pues y con eso grabar mi celular y yo hablo como si estuviese hablando con alguien digo hola ¿se encuentra alguien ahí? y y hago varias preguntas y después vuelvo a escuchar la grabación y se escucha pues cuando yo digo hola ¿se encuentra alguien ahí? le escucha un golpe primero un golpe como que un golpe nada más un golpe ya y como que como que golpean a mi a mi coma algo así y luego cuando yo pregunto ¿cómo te llamas? ¿qué es lo que quieres? algo pasó por ahí y no pregunto ¿cómo te llamas? y claramente cuando yo digo ¿cómo te llamas? sí claramente se escucha en la grabación que dicen Liliana o sea pero dicen en una voz muy baja Liliana algo así se escucha clarito pero es una voz de una mujer algo así exactamente y o sea y o sea que pero en tu familia alguien que se llama Liliana no en mi familia sí tengo una prima justamente mi prima hermana que se llama Liliana y yo le digo al siguiente día me fui y le conté y le hice escuchar la grabación y todo y se asustaron pero no contó mi familia pero no ya no pasa nada pero bueno ese nombre le dijeron en mi cuarto no pero tú preguntaste quién está hablando quién está ahí y te dijeron Liliana o sea que digamos el espíritu de alguien que se llame Liliana de repente sí claro eso pensé de repente hay un espíritu que se llama Liliana claro claro porque yo siempre tengo así para decir el sueño siempre como una presencia como que me trata de de alucado una presencia femenina se podía decir que sí pero ok muy bien o sea yo lo siento como una o sea como algo que no me viene a hacer daño claro ahora dime una cosa cuando grabaste eso y tu amiga que tenía miedo ¿qué le pasó? o sea que quiso salir del cuarto corriendo quiso salir corriendo nos vestimos y nos vamos sí se asustó yo igual estaba asustado pero yo me quedé impresionado impresionado y a la vez me quedé como una sensación así de o sea como que se hizo un poco de felicidad porque o sea porque felicidad ah bueno gracias de grabar esto yupi yupi grabé una psicofonía así algo así bueno José pero ojo si podría mandárselo o algo sí es justamente iba a decir eso mira tenemos el whatsapp de capital 969 961 411 969 961 411 mándalo por favor no es cierto y acá este mi productor y a Paul Preciado él lo va y después lo podemos pasar para que lo escuchen todos nuestros oyentes ok listo José gracias por tu aporte hasta luego fuerte abrazo ok muy bien 1096 otra llamada de con Lisset bueno segunda Lisset hola Lisset que tal buenas noches hola bueno se fue Lisset pero entra Francisco hola Francisco buenas noches que tal doctor como estas felicidad por su programa muchas gracias cuéntanos Francisco que ha pasado si más bien quiero hacer una pregunta si dime he visto otros programas en los cuales presentan psicofonías pero quisiera saber que tan bueno es que la presenten al público si eso puede afectar y de repente por ejemplo había un programa que está por Youtube que se llama Paralíma Cero que recién la empecé a escuchar a raíz de de este de este narrador de se apellida Abelán no me acuerdo Carlos Vale Carlos Vale exacto Vale exacto que también tiene otra historia sobre el cine maldito es alucinante si 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 pero si justamente estaban hablando de psicofonías en uno de esos programas y decían que no es bueno o sea que que en parte sí que lo que el público lo puede escuchar pero a la vez puede haber algún mensaje de trasfondo que puedan sentarse bien a las personas entonces quería saber que tan que tan fuerte podía ser una psicofonía dependiendo del nivel ¿no? de la persona o del aspecto o del fantasmo que lo pueda que lo pueda transmitir ¿no? como puedan sentar a las personas una de esas cosas que me hizo correr fue cuando pasó el inconveniente en su programa en la taca para normal exacto ¿no? entonces donde la gente decía que se les malograba el celular no sé qué tanto efecto podría ser no solamente en el aspecto de electrónico sino a través quizás salud o no sé ¿no? bueno una pregunta que tengo no si está bien claro claro que sí mira hasta donde sabemos cuando se han pasado psicofonías depende de qué grado de la psicofonía ¿no? hay psicofonías que digamos un poco muy cargadas y otras que simplemente forman parte de una investigación paranormal como en el caso del grupo Dharma como el que acabamos de escuchar ¿no es cierto? se captó la voz supuestamente de un fantasma de un espíritu de alguien que falleció hace muchos años en ese nivel no hay problema nosotros hemos tenido yo tengo en esto ya como 11 años y no ha sido el único programa sobre psicofonías hemos pasado otra vez psicofonías y hasta donde tenemos noticias no ha pasado digamos algo grave digamos tampoco vamos a esperar que pase pero sí algunas ocasiones sí es el tema de afectar los aparatos eso sí ha habido constancia ¿no? bajar baterías subir baterías interferencia electromagnética eso sí eso sí se ha dado ¿no? pero nosotros siempre lo hacemos con mucha precaución la hora que transmitimos normalmente estamos a partir de las 10 de la noche y siempre decimos si es que van a escuchar niños esto siempre acompañado de su padre o tutor o una persona que pueda pues acompañarlo y también explicarle las cosas tal como son ¿no? un poco la esencia de transmitir las psicofonías es también dar constancia de que de algo que en nuestro mundo actual materialista y egoísta y y incrédulo cree que no existe ¿no? la posibilidad de que existe un mundo espiritual ¿no? con toda la carga ética y moral que puede haber detrás y a eso se lo dejamos a cada persona ¿no? pero eso la constancia de eso y la constancia de que a través de investigación paranormal se podría llegar a eso que no es pseudociencia que no es fantasía que no es superchería que hay algo ahí que hay un trasfondo que va más allá de nuestro entendimiento inclusive pero como te digo pasamos con con esa con esa precaución este tipo de información ¿no? ok listo muchas gracias amigo vamos a hacer la pausa en este momento siendo las 10 y 29 ya casi 10 y 30 y seguimos con este programa esta noche ¿no es cierto? al cual el tema de las psicofonías voces del más allá ya regresamos Viaje a otra dimensión Hola soy Antonio Choy y es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital Capital TV tu opinión importa bueno a raíz de que tratamos el tema de los muñecos poseídos que causó mucha expectativa mucha conmoción quisimos nosotros también de alguna manera agradecer su audiencia su creciente audiencia francamente queridos amigos debo confesar de que la audiencia que estamos teniendo desde que hemos cambiado a este horario quisimos tener una muy buena audiencia los sábados y domingos y agradecemos profundamente esta fidelidad de más de 10 años pero la verdad que no nos pasó a lunes a viernes nos damos cuenta que el público es mucho más grande mucho mayor y por eso queremos agradecer profundamente su fidelidad a Radio Capital al programa Viaje a otra dimensión y es por eso que de alguna manera tratando de devolver eso es que tenemos para ustedes el sorteo de un muñeco un muñeco poseído el famoso Chucky de las películas el Chucky O'Chucky me dicen ¿no? es un Chucky O'Chucky de colección que para ustedes amigos lo único que tienen que hacer para participar de este sorteo es entrar a nuestro Facebook de Radio Capital es Capital Opinión el Facebook de Capital de Radio Capital es Capital Opinión entre y van a ver que estamos transmitiendo a través del Facebook Live en vivo y en directo estamos transmitiendo y yo les a todos los que quieran entrar al sorteo lo único que tienen que hacer es compartir nuestra transmisión entre sus amigos compartan la transmisión entre todos sus amigos pero siempre etiquetando etiquetando a todos y cada uno de sus amigos este es lo único que tienen que hacer si hacen eso automáticamente entran al sorteo me han dicho ¿para cuándo va a ser el sorteo? este viernes o sea pasado mañana este viernes vamos a sortear este Chucky o Chucky de colección para todos los seguidores de Viaje Otra Dimensión para toda la comunidad dimensional muy bien queridos amigos siendo las 10 y 33 vamos a recibir una llamada esta vez de Lili a ver a ver Nelly hola Nelly ¿qué tal? muy buenas noches doctor Anthony buenas noches ¿cómo está? muy bien Nelly doctor Anthony quería contarle usted sabe yo soy Nelly yo soy la señora invidente que varias veces le he llamado claro claro quiero contarle hace tiempo de lo que me pasó el día que pasó usted las 10 horas ¿recuerda? el programa de las 10 horas de las 10 horas en el prevítero en el prevítero bueno yo vivo sola y yo siempre escucho todo a oscuras y tengo un miradito que es antiguo ¿no? doctor yo estaba escuchando estaba tan tranquila en un momento cuando ya casi al final llegaron ustedes a la parte de donde estaban las personas que eran criminales bueno ajá en esa parte el pabellón creo que era el pabellón de los suicidas creo exactamente ya doctor clarito sí vi que salió una cabeza de la radio de mi radio de su radio salió una cabeza yo soy invidente pero yo he visto clarito una cabeza era de una persona morena gordito más o menos de unos 45 años así pero habló bastante no sé qué me decía pero no lo entendí entonces yo dije Dios mío dije necesitan oración Dios mío dije entonces me quedé comencé a orar en ese mismo sitio y me puse a orar luego cuando ya terminó el programa salí a mi patio y también me conté en mis manos y me puse a orar y dije Dios mío cómo será comencé a orar por todos ellos que necesitan y después dije también por mi hermano que había fallecido cómo estará mi hermano también cómo me gustaría a rezar por todos ellos cómo se encuentre en el plano superior ojalá que esté cantando en paz y cómo serán mis antepasados dije así pero orando dediqué oraciones le digo bueno después me fui a acostar cuando me acuesto ya estaba tranquila meditando un rato tranquila cuando clarito empujaron mi puerta a mi dormitorio empujaron y pum escuché una voz que era mi hermano y me dijo soy Rolando estoy bien soy Rolando estoy aquí estoy muy bien me dijo eso fue todo después ya me he quedado dormida y entonces me he quedado dormida doctor y clarito clarito como como uno en el sueño he tenido que una persona se me ha acercado una persona primero en espíritu ya que se me ha que se ha sentado aquí a mi cama doctor bueno le voy a contar algo que me da vergüenza porque yo he tenido 76 años pero yo en ese momento en el sueño yo era una mujer que estaba que tenía más o menos unos 28 años ¿dónde se vio en su sueño? doctor en su sueño me dice usted en mi sueño en mi sueño en mi sueño ok ya y se ha acercado la persona y pero era un espíritu en espíritu no más era todo ya en ese momento entonces hemos tenido relaciones ya de una forma así amorosa amorosa no era una entrega de amor completo todo bueno en mi caso posiblemente he seguido durmiendo cuando me despierto después a las 3 y más o menos 3 y media así me despierto en la mañana voy al baño bueno yo no regreso me vuelvo me acuesto y vuelvo era como que continuaba el sueño pero ya me dice la persona que yo lo veo era más o menos una persona de unos 30 años era un joven alto de pantalón celeste polo naranja de cabello castaño pero ondulado de pelo así de rostro mero bronceado y me sentía la sensación que estaba en Francia como que estaba en Francia y yo estaba en un vivero un vivero en un vivero yo estaba en un vivero y yo como ahí es donde me doy cuenta que era como que yo tenía unos 28 años claro claro 28 años y en ese vivero estaban mi mamá y mi abuela pero eran personas que altas bien vestidas diferentes a como eran en esta vida digamos porque yo lo que estoy pensando doña Nelly es que usted ha tenido un sueño de recuerdo de vidas pasadas de vidas pasadas claro yo miré para hacerlo rapidito entonces la señora la que supuestamente era mi abuela estaba bien vestida con una capa bien alajada mi madre también estaba bien vestida era un vivero yo estaba acomodando los maceteritos como en una escalerita y así era pero muy bonito el vivero y en la puerta se para la persona que le estoy diciendo que estaba vestida de pantalón celeste ya lo que le he dicho ¿no? y yo le entonces yo he volteado y estaba cerca con otra persona y entonces yo volteo y le digo ¿quién eres? le dije entonces ya después en ese sueño he pasado ya a mi dormitorio ya en mi dormitorio también era todo un dormitorio pues bien elegante todo y este sentado al lado de mi cama y me ha dicho yo soy tu esposo he dicho así yo soy tu esposo al fin te encontré te he buscado a través del tiempo eso me ha dicho al fin te encontré te he buscado a través del tiempo podría ser como le digo podría ser disculpe que le interrumpa pero tenemos que hacer el corte podría ser lo que le digo es un recuerdo de vida pasada pero solamente una última pregunta rapita una curiosidad doña Nelly usted es invidente ¿cómo podía ver la cabeza que salía de la radio? eso doctor eso es lo que yo digo y yo doctor yo veo yo veo por ejemplo mire yo camino doctor y supongo que en parte oscura en parte yo sé porque mi corredor está casi toda la casa yo la tengo oscura en la noche y yo camino doctor y yo veo que alguien va delante mío también caminando mira porque yo hago mi caminata 40 minutos dentro de mi casa porque mi corredor es larguito y yo estoy viendo que estoy alguien va delante como si fuera una sombra como si fuera una sombra que va delante mío muy bien muy bien doña Nelly disculpe que le corte muchísimas gracias por su llamada gracias por acompañarla en estos días que usted está escuchando Radio Capital y que es una compañía de todas maneras para usted y para todas las personas que nos escuchan un fuerte abrazo doña Nelly tenemos llamadas hacemos corte Diana tenemos una llamada más Diana hola Diana que tal buenas noches hola Anthony buenas noches buenas noches felicitaciones por tu programa muy interesante para mí recién lo estoy viendo hace unos cuantos meses yo no sabía que tenían tantos años si estamos en el 2008 octubre del 2008 pero cuéntanos cuéntanos Diana que nos tienes para hoy día bueno yo soy una persona que me ha pasado muchas cosas pero le voy a contar uno que me pasó que fue este si fue de terror para mí ¿qué pasó? yo duermo sola en un dormitorio ¿no? claro pero yo duermo con la luz prendida o sea a veces la bajo la graduo ¿no? porque yo no puedo dormir sin luz entonces ese día yo he estado me estaba durmiendo creo que a las 2 de la mañana 2 de la mañana ya estaba durmiéndome y me quedé dormida pero mirando para la para la lamparita de mi velador que estaba a la derecha ok así de cortado ya y de repente empecé a sentir un respiro ¿no? fuerte en mi dormitorio ¿un respiro? sí fuerte que respiraba o sea así ya estaba con tos fuerte pues un respiro fuerte como un jadeo digamos ya bueno no sé qué era pero la cosa es que yo me desperté sin abrir los ojos o sea quise abrir los ojos y no podía ya y de repente abro los ojos sí y me estaba mirando ¿quién? un un ser un hombre un encapuchado ¿un encapuchado? era este tenía un saco como sí tenía un saco en la cabeza ya como de yute viejo así de yute un saco como de arroz no sé ya pero viejo y todo el cuello enrollado de soga ¿el cuello lo tenían enrollado una soga? sí así soga gruesa ¿como un ahorcado? sí ya entonces yo abro los ojos sí y él estaba agachado a la altura de mi cama mirándome y estaba mirándote mirándome ay qué miedo entonces yo lo único que hice sí me volví a mi cama a ponerme derecha ya y él sí ya lo empecé yo a mirar sí con la luz prendida está todo con la luz prendida estaba con la luz prendida este Diana sí ok ¿y qué pasó? él ha estado caminando del velador donde vivió ya al otro lado que está el otro velador ya me ha estado borreando la cama ok iba de acá para allá de acá para allá y se queda parado en los pies de mi cama ahí se quedó parado pero era era chico era bajo era bajo y flaquito o sea yo no le vi cara porque lo tenía tenía una soga como color cara tenía la capucha era como un monje digamos no 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 era un monje no era un saco como los sacos de yute donde meten los arroces ya claro claro lo tenía en la cabeza pero era un saco como de café algo ya metido en la cabeza pero él estaba enrollado de soga pero si le tenía si el saco lo tenía en la cabeza no se le podía ver el rostro claro por eso era que respiraba así como si no pudiera respirar es como si a alguien lo hubieran atacado le hubieran puesto una bolsa en la cabeza y lo hubieran amarrado con una soga y no podía respirar así es y era como un chico joven claro estaba jadeando yo decía jadeo era un chico joven era bajito era delgado pero su ropa era vieja tenía una camisa vieja bien vieja y las mangas de la camisa estaban enrolladas hasta los codos ya y su pantalón era viejo o sea era viejo y su y el pantalón le quedaba tan ancho que lo tenía amarrado con una pita una pita era como una persona pues que de pocos recursos que tenía una ropa vieja pero y que pasó y que pasó entonces él se pone a los pies de mi cama ya y me agarra la cama ya y me la empieza a sacudir que cosa empieza a levantar el colchón conmigo ya yo no podía gritar porque yo quería gritar a mi hijo llamarlo y tú en tu casa con quien vives ahí en tu casa con mis hijos y mi esposo ya y tu esposo donde estaba pero yo duermo sola cada uno tiene un dormitorio ah ya bacán él tiene un dormitorio y tiene un dormitorio y cuántos hijos tienes disculpa la curiosidad tengo dos varones y de qué edad a jóvenes pero tú no podías llamar a tu esposo no podías llamar a tus hijos y a los jóvenes no podías llamarlo no no yo gritaba pero no no salía nada y no me salía el nombre de mi hijo y el ser este ahí salía sacudiendo sacudiendo vamos a hacer una cosa mi querida Diana quédate por favor en línea estamos enganchados con tu historia son las 10 y 45 y regresamos para ver cuál es el desenlace de esta ok ya y nos vamos en este momento con un abre bocas adelante por favor mira y nos vamos si 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 Viaje a otra dimensión Hola, hola, repito, hola, es que yo tengo que aparecer en la televisión para saber, porque no estamos en el éter, estamos en el archivo akashico. Hola, soy Antonio Lichoy, este programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital Capital TV, tu opinión importa. El programa esta noche, psicofonías, las voces del más allá, yo sé, es un tema controversial, es un tema polémico, hay gente que cree, gente que no cree, pero bueno, de eso se trata, mostrar las evidencias. Pero, estamos con Diana, Diana, ¿estás ahí? Sí, Álvaro. Bueno, estamos enganchados con tu historia, tú eres una persona que, bueno, en tu casa ahí ves con tu esposo, tus dos hijos están en otra habitación. Bueno, mi esposa y yo estamos separados, sino que cada uno tiene su dormitorio, ¿no? Ah, perfecto, ok, claro, pero hay... La casa es súper antigua, porque donde yo vivo es como, tendrá 100 años la casa. ¿En qué distrito está la casa? En Surquillo. Ah, en Surquillo, claro, no, está bien, o sea, lo que tú me cuentas, lo que pasa es que yo quiero entender de que este ataque, porque es un ataque de este ser, había personas que estaban en la casa que de alguna manera te podían socorrer, pero tú gritabas y no te salía la voz, ¿qué pasaba? Pero este ser, para mí es un ente, yo creo en esto, es un ente, porque me miraba, o sea, me trataba como si yo hubiera tenido culpa de algo, ¿no? Claro. Que le ha sucedido a él, y lo he consultado con varias personas, escribí a otras páginas de otros países, y me dijeron que es muy posible que se haya escapado de un portal, ¿no? Se haya escapado de un portal. Sí. Pero para que haya un portal, tendría que haber una apertura del portal, alguien tendría que haber abierto ese portal. No sé, pero la cosa que... Bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Te zamaqueaba? ¿Te zamaqueaba la cama? Sí, me zamaqueaba, yo me agarraba de la cama, o sea, me agarraba fuerte porque como parecía que me... para no caerme. Para no caerte al suelo. Entonces, baja, la cama la baja, y seguía respirando con el odio, así que me miraba, se agachaba y me miraba con... O sea, yo no le veía cara porque tenía un taco, un taco de café, no sé. Tú sentías que te estaba mirando. Claro. Y de ahí, él lo único que ha hecho, se ha retirado y se ha puesto en la puerta de mi cuarto. Ya. Y lo único que... como para venir más rápido hacia mí, yo lo único que hice es cerrar los ojos. Y de ahí, todo ya se calmó. Entonces, cuando me he sentado, el corazón se me quería salir, el corazón creo que la tenía en las manos. No era para menos. Pero el ser se... Miro la hora y eran como un cuarto para las cinco de la mañana. Pero, ¿y el ser había desaparecido? Sí, de todo en calma, ¿no? Todo en calma. Sí. Ahora, ¿este evento se ha repetido en otras ocasiones? Yo he esperado que se repita, eso sí. Ya, has esperado. Yo he esperado que se repita, pero no ha pasado eso. Menos mal. Esto ha sido hace unos cuatro años. Pero, ¿en tu casa penan? Yo sí, porque también he tenido otra experiencia también, en mi dormitorio también. Mira, yo lo que pienso es de que cuando este tipo de apariciones de entes tan fuertes, tan materiales, hay de repente, hay una persona que ha sido enterrada ahí. Surquillo también ha sido chacra antes, ¿no? Y de repente ha habido algo ahí, pues, no sé, un homicidio o algo, por la manera como se presenta esta entidad y que de repente puede estar enterrada en la casa, ¿no? Hasta antes, inclusive, por más que tengas 100 años en tu casa, hasta antes que la casa fuera casa. O sea, realmente ha sido chacra, terreno y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, lo importante de todo, Diana, es que no se ha vuelto a repetir, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, gracias, ¿ah? Un fuerte abrazo. Bien, queridos amigos, vamos a entrar en materia con respecto a ese tema. Está con nosotros Pedro Arevalo, ustedes lo conocen, él es un periodista destacado, tuvo una secuencia muy interesante sobre estos temas en Radio Milaflores, llamado Jueves del Terror. Y está siempre solito a ayudarnos a prestar su colaboración en el programa. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación, gracias a saludos a todo tu equipo de producción, como siempre, y a todos los oyentes que están pegados a estas horas de la noche. Es increíble la sintonía que tienen. Felicitaciones, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias, Pedro. Bueno, el otro día viniste y se quedó corto, ¿no? Mucha gente quería saber más del tema, etcétera. Y el tema de la psicofonía es un tema complicado, ¿no? Sí, en realidad, de hecho, primero me gustaría, aparte de saludar a todo tu público, decirle que un oyente justo llamó para preguntar si es que era bueno o malo escuchar, ¿no? Yo sí, Anthony, tendría que decirle a la gente que si hay personas que se sugestionan demasiado... Por el tema de la sugestión. Exactamente, porque si es un tema paranormal, había un tema de la mente, definitivamente, ¿no? Entonces, mejor que no lo escuchen, porque después no van a poder dormir. La semana pasada que estuve acá, a través del Instagram y las redes sociales... ¿Ya? ¿Qué pasó? Me escribieron diciéndome que había sido el culpable de que mucha gente en Lima no había podido dormir esa noche, ¿no? Entonces... Bueno, pero no solamente ha pasado eso. Tenemos noticias de que la gente no ha podido dormir en Lima cuando pasamos el tema de la mujer, vampiro y barranco. Y lo de ayer, los muñecos, imagino también, ¿no? Después, cuando hicimos el tema de los muñecos, también la gente no ha podido dormir. Así es. Entonces, somos culpables de que en la mañana la gente está con unas ojeras, las chicas universitarias están llegando tarde... Se está convirtiendo, en realidad, es como algo adictivo el programa, ¿no? En las noches, pero por eso la recomendación, en todo caso, de que si alguna persona, no sé, tiene algún... Se sugestiona demasiado, mejor no escuche. Y bien lo que dijiste también con respecto a los niños, ¿no? Claro. Que mejor esas horas ya es otro tipo de público. Y sobre todo en ese tipo de temas que tienen la parte auditiva, que nos deja mucho que pensar y hay muchas personas que sí, las que sí son fuertes y que están en sus casas ahorita, sí, como siempre les recomiendo y tú también les sugieres, apaguen su luz, ¿no? Concéntrese bien en los que van a escuchar y disfruten el programa, ¿no? Claro, bueno, yo creo que con Yampol vamos a tener que poner un aviso antes de empezar el programa, ¿no? Pero aviso, aviso, personas que sufran del corazón, que tengan uñero, no escuchen el programa. Increíblemente, esa contrapublicidad, a veces, tú sabes que a lo que le dices, no lo escuches, es peor, ¿no? Como me cochita, no vayan y van a ir, claro. ¡Me escuchen! Y la gente va a salir... ¡Me escuchen! Van a escuchar más todavía. Van a escuchar más. Y eso no es a propósito, más bien es una recomendación, una sugerencia que hacemos en salvaguarda de algunas personas que se pueden sugestionar, ¿no? El tema de la sugestión sí es importante y gracias por subrayarlo, Pedro. Sí, sí, y en las psicofonías pasa eso, ¿no? Porque en las psicofonías pasa eso porque tú te lo vas a llevar toda la noche, ¿no? Hasta mañana vas a dormir con esos audios, ¿no? Con esos sonidos que se pueden grabar o captar. Sí, mira, justamente yo creo que para la gente que está esperando, esperando escuchar las psicofonías, ya han apagado la luz, ya han prendido la vela. Por si acaso, chequen debajo de la cama, ya saben, debajo de la cama, pegada a la pared, es el portal de los duendes, ya lo saben. Miren dentro de los clóset, ¿no? Esa niña que vieron el otro día, de repente no es su imaginación, y se escuchan que suben por la escalera, no siempre son pericotes, no siempre son pericotes. Entonces, vamos a empezar a escuchar las psicofonías. Vamos a empezar a escuchar, por gentileza, del grupo Dharma, con Pedro Noguchi hemos hecho mucho trabajo e investigación juntos. Hay una psicofonía que él realizó, hay que decir, Pedro Noguchi, le voy a dar un saludo para ti, mi querido Pedro, que se escucha, está haciendo él una investigación, y se escuchó esto que fue captado como, déjame salir. Adelante, por favor, con la psicofonía. O sea, lo que quiero que entiendan, amigos, que en esta psicofonía se escucha como un susurro, no se escucha claramente, es como si alguien estuviera agazapado en la oscuridad, y dice en susurro, déjame salir. Vamos a escucharlo otra vez, por favor. Muy bien. Pedro, hay veces que las psicofonías no se escuchan tan claramente, sino que se escuchan así como un susurro, ¿no es cierto? No sé si se ha pasado eso. Claro, lo que pasa, Anthony, y con eso quiero responder a muchas oyentes que han escrito a través de las redes sociales para preguntar qué son las psicofonías, porque nosotros hablamos porque dominamos el tema, tenemos muchos años en esto, y los oyentes que están pegados al programa también lo saben, pero las psicofonías básicamente son ondas sonoras que nosotros podemos captar a través de ciertos mecanismos, y grabar y registrarlas. Entonces, efectivamente, como tú dices, en este caso no se escucha muy bien, porque no todas las psicofonías tendrían que tener un timbre o un sonido como la voz, o sea, no necesariamente tiene que pasar eso. Las psicofonías básicamente son energías que se transforman en ondas sonoras, se transforman en sonidos, ¿no? Entonces va por ahí el tema de que ustedes tengan muy claro que las psicofonías vienen a ser como energía, es energía, la energía nunca se destruye, solamente se transforma, y es lo que ocurre en este tipo de fenómenos paranormales, ¿no? Entonces, no te sorprenda y no le sorprenda a ustedes que quieran escuchar algo claro o nítido, no va a pasar, o sea, sí hay casos de psicofonías muy buenas, que tú también tienes registrados, como Pedro Noguche, en mi caso también que tengo algunas psicofonías, y muchos especialistas en el mundo, ¿no? Entonces, pero no necesariamente tienen que tener un súper timbre, o tienen que ser bien claras en ese sentido, ¿no? Claro, ahora el tema ahí también es de que existe un fenómeno que se llama la pareidolia. Claro. Hay una pareidolia visual, que es cuando una persona cree ver un fantasma y lo que hace es interpretar una masa informe en la oscuridad. Exactamente, claro. Pero también ocurre pareidolia acústica. Así es, ¿no? Por ejemplo, yo te digo una cuestión, repito. Sí, claro. Yo a veces estoy en mi oficina y está imprimiendo mi impresora, está imprimiendo, y la empresa tiene un buen sonido, ¿no? Y entonces te dice, hola, ¿qué está aquí? Hola, ¿qué está aquí? Hola, ¿qué está aquí? Está imprimiendo. Entonces yo la escucho y digo, ¿qué dice? Hola, ¿qué está aquí? Claro. Otro día le dice lo mismo, ¿no? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Perdón, perdón, perdón. ¿Qué? ¿Cómo estás tú? Y es simplemente el sonido de una máquina. Así es. El que uno le da un sentido. Así es. Más abusivo. Si uno está sugestionado, peor todavía, ¿no? Lo que me hizo, Antónica, es que a mí me escriben para enviarme a una psicofonía, trato de evitarlo, porque las personas quieren escuchar o pensar que es su mamá, un familiar, y cuando tú le dices que no es así, se molestan, ¿no? Te dicen, no, pero es ella. Pero es misión del investigador decirle, señor o señor, no es un familiar de usted, no es lo que usted piensa, ¿no? Entonces, porque también hay que decir la verdad, obviamente, ¿no? Sí, pues, el fenómeno, desde mi punto de vista, es real, pero para llegar a la verdad de las cosas, tenemos que separar la paja del grano. Claro, y de repente eso podemos hablar más adelante, porque ahora hay los métodos, la tecnología nos permite claramente poder separar la paja del tiro, como se dice, ¿no? Sí, claro que sí. Bien, vamos a hacer la pausa, queridos amigos, y seguimos en el próximo bloque con el tema de las psicofonías, voces más allá, y nos vamos justamente con esta que acaban de escuchar. Déjame salir. Hola, soy Antón Lichoy y es tu programa Viaje a otra Dimensión a través de Radio Capital Capital TV, tu opinión importa. Esta noche estamos tratando el tema de las psicofonías, voces del más allá, pero antes un saludo a oyentes que nos están escuchando en Tumbes, Cris y Brenda, que son oyentes del programa, un saludo para ustedes, queridas amigas que nos escuchan en Tumbes. Muy bien, estamos con Pedro Arevalo viendo el tema de las psicofonías, y a continuación vamos a escuchar otra psicofonía grabada, también de un pequeño grupo que fue publicado por el Grupo Dharma, y entonces lo hemos recogido, lo hemos pasado esta noche. Esta psicofonía que van a escuchar fue una psicofonía que se grabó en una compañía de bomberos, la Salvadora Lima, que está en el Girón de la Unión, al costado de la Plaza San Martín. Nosotros hicimos una investigación, un programa, transmitimos un programa de la compañía Salvadora Lima, en el año 2010, y claro, nos acompañó el Grupo Dharma, con Pedrito Noguchi. Lo que van a escuchar a continuación es cuando uno simplemente está entrevistando a alguien y de repente se filtra un sonido. En este caso no es necesariamente una palabra ni una frase. Lo que van a escuchar es un horripilante, escalofriante lamento. Adelante con la psicofonía. Bueno, te digo, entonces, pero siempre en mi casa van a escuchar, como ya lo vuelvo. Exacto. Ven, o sea, en este momento Pedro Noguchi estaba entrevistando a una persona de la compañía de bomberos Salvadora Lima. Estaba haciendo la entrevista, normal, tenía la garadora prendida y de repente se filtró este lamento, que no tiene explicación, a menos que se entienda que ahí nos decían que en esa compañía de bomberos había mucha actividad paranormal, de hecho a veces veían a un bombero como quemado, en fin, ese tipo de cosas. Vamos a repetir, vamos a repetir la psicofonía. Bueno, te digo, entonces, pero siempre en mi casa van a escuchar, como ya lo vuelvo. Exacto. Bueno, esta es la psicofonía que acabamos de escuchar. Así seguido, vamos a escuchar otra psicofonía, pero en este caso, es una cosa alucinante, también del grupo Dharma, es también un lamento. Lamento, pero en este caso, un lamento de un bebé, un bebé que no había, que no existía en el ambiente donde fue grabado. Adelante, por favor. ¿Tengo que escuchar otra vez, de repente? A ver, adelante, por favor. Bueno, estamos con Pedro Arevalo. Impresionante, ¿no? Sí, bueno, se puede captar, pues, voces, pero también lamentos, quejillos. Sí, claro, claro. Y no solamente eso, Andoni, porque tú mencionaste en tu primer bloque que hay una grabación de los héroes de la guerra del Pacífico, sonidos de las batallas. Sí, sí, claro. Y eso pasa también, no solamente es el hecho de voces, de supuestos fantasmas o personas que ya no están en esa dimensión, sino, por ejemplo, en Belchite, en España, en este pueblo donde se dio toda la revolución civil española. La guerra civil española. O sea, ahí se captan balas, gritos, o sea, se han registrado muchísimas, sobre todo por este gran investigador español, Pedro Amorós, quien es un referente y con quien tengo el gusto de haber compartido diálogos, no solamente por virtuales, sino él sabe de un Pedro Arevalo que está en Perú, en Lima, que está en toda la onda de la psicofonía, ¿no? Entonces, mantenemos de una u otra manera algún contacto. Es más, con él, y es un audio que también lo he traído ahí, que en algún momento de repente lo podríamos escuchar, no sé si ahora en otra oportunidad, Anthony, pero hubo un fenómeno que me ocurrió a mí, cuando hice una investigación con el grupo en una casona de barranco, en una antigua casona de barranco, que nos decían que había muchos fenómenos paranormales, y llevamos un equipo para grabar, y fue una parapsicóloga. ¿En qué llevaste eso? Eso ha sido 2004, más o menos, 2004, 2005. Una parapsicóloga, fue un experto en sonido, y quien te habla, ¿no? Acompañado de dos personas más. Cuando dejamos los equipos en la habitación, donde supuestamente había más actividad paranormal, nos retiramos, dimos el play para el rec, para grabar, nos hemos retirado como cerca de 10 minutos, y cuando hemos regresado, el equipo solamente había registrado nuestra salida, 30 segundos, y nuestro retorno. O sea, en nuestro espacio-tiempo, habíamos hecho 30 minutos, en el espacio-tiempo en la habitación, solamente 30 segundos. Este fenómeno, que cuando se lo comenté a Pedro Amorós, que estaba en España, me dijo que era la primera vez que escuchaba un tipo de ese fenómeno espacio-temporal, digamos, ¿no? Pero sí habría una explicación. Definitivamente había algún fenómeno paranormal, porque eso implicaba que las baterías que tenía la grabadora se habían detenido. Tú sabes que en los fenómenos paranormales suele ocurrir ese tipo de situaciones. Claro. O sea, diríamos que fuera a caer la posibilidad de que cuando ustedes, o sea, dejaron prendida la grabadora y ustedes se fueron. Así es. Apenas se van, algo o alguien manipula y pone un pausa. Como diciendo, no quiero que estén acá, no quiero que escuchen nada. Y luego, cuando ustedes regresan, pueden poner el rec. O sea, solamente se escucha nuestra salida y nuestro regreso. Es un fenómeno que... Claro, porque cómo puede... Ustedes dicen, no, que es una falla de la grabadora, no, pero que justamente tomó el momento en que ustedes salían y el momento en que regresaban, ¿no? Es una de las situaciones que me ha ocurrido, que como te comento, no hay una explicación clara, es un fenómeno distinto o raro, pero sí logramos también registrar algunas psicofonías en esa oportunidad, ¿no? Y sí, nos ocurrió algo muy curioso porque a eso de las 2 y media, 3 de la mañana, todos los equipos empezaron a fallar, ¿no? Entonces, sí, eso sí lo recordamos nosotros con bastante, digamos, asombro, ¿no? Y está ahí como algo anecdótico, definitivamente. Claro. Bueno, en realidad nosotros hemos tenido llamadas acá al programa en el cual gente que vive en San Juan de Miraflores, en Barranco, en Chorrillos, cuentan, que escuchan gritos de batalla, caballos, bombazos. Así es. Bueno, en el tema de los sonidos, pero hay gente que también los ha visto, ha visto soldados. Yo recuerdo una llamada de un oyente que estaba cruzando el puente Alipio, Alipio Ponce, y se metió por un auxiliar. Entonces, él para porque ve que en el sentido contrario, en el auxiliar venía un grupo de gente, ¿no? Como una procesión o algo así. Y lo que vio fue un montón de gente que venía con toda la ropa hecha jirones, hecha de derrota, sucios, pero que eran como soldados. Y pasaban y pasaban y decían, ¿y esto es donde viene? ¿Qué raro? ¿Qué son actores? ¿Qué cosa? Y al final terminamos pasando y cuando él voltea ya no había nadie. O sea, era parte del ejército durante la batalla de San Juan y que estaban ahí. Para grabar una psicofonía hay que tener paciencia. Definitivamente hay que ser muy paciente, saber dónde ubicarse. Hay casos, por ejemplo, yo te mencionaba la ciudad de Belchite, en España, donde hay todos los parapsicólogos o gente que le gusta la psicofonía lo graba y obtiene sonidos. Pero sin embargo, por ejemplo, se han ido a otra casa muy conocida en Francia, donde los alemanes en la época de la Segunda Guerra Mundial juntaron a muchos ciudadanos y dentro de una iglesia los acribillaron a todos. Seguramente eran de la resistencia francesa. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que todo el mundo va a esta iglesia antigua a tratar de grabar algo, pero no tienen nada. O sea, es curioso esa situación, porque muchos indicarían, dices, yo siempre voy a una tumba, un nicho, un cementerio y voy a tener una psicofonía. No necesariamente va a pasar eso. No necesariamente. Hay bastante, tienes que tener mucha paciencia, de repente, si quisieras entrar en ese terreno. Sí, sí, sí. Antes de seguir, vamos a escuchar la siguiente. Ah, ya. Bueno, a continuación vamos a escuchar psicofonías que nos ha traído muy gentilmente Pedro Arevaldo. Ah, ok. Muy bien. A ver, cuéntanos, Pedro, lo que vamos a escuchar. Bueno, te he mencionado a alguno de los investigadores en los cuales que siempre están con psicofonías. Por ejemplo, Pedro Amoros tiene 75 mil psicofonías registradas. Wow. Yo no llego a 100, pero ahí estamos, digamos que voy en carrera A. Pero es otro investigador que se llama Sinesio Arnel, muy conocido también. Ya. Y él grabó una voz de una niña que, al igual que tú has pasado ese bebé, esta niña parece que está en una etapa de lamento y dice, ¿yo qué hago aquí? Como si estuviera en otra dimensión, ¿no? En otro lado. Prepárense y vamos a ver cómo sienten o tú qué sientes, Averanto. A ver, adelante con esta psicofonía. Bueno, ¿qué es lo que yo escucho? ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? La pregunta del investigador fue si estaba muerta, dónde estaba. Y la respuesta es de una niña como diciendo, yo no sé dónde estoy. ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? ¿No? O sea, eso es más claro. Eso sí es más claro. Yo recuerdo una psicofonía, creo que también es del grupo Dharma, en que preguntaba, ¿dónde estás? Y escuchó una palabra que fue alucinante. Dijeron, adimensional. Ah, claro, claro. Esa es una conocida. Adimensional. O sea, no estaba en ninguna dimensión, algo así. Claro, algo por el estilo, ¿no? Pero sí es, sobre todo cuando hay un lamento de niña, ¿no? O niño es como que escalofriante, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vamos con otra? Sí, Anthony, ¿puede ser? Sí, claro. Vamos a ir con una que esta sí es súper conocida en el mundo de las psicofonías. Ajá. Es una de las que siempre piden cuando voy a un programa. Ajá. Esto ocurrió en un palacete en España. Ya. Muy conocido por el caso de la mano cortada. No sé si tú lo has escuchado, de repente, alguno de los centros lo he escuchado. No lo recuerdo. Una marquesa que por su hija estaba enferma de un tema pulmonar y para no perderla del todo le corta la mano y ella lo comienza a guardar. Le saca los ojos y también lo guarda. Entonces, ingresa la policía y encuentra el cadáver, digamos, de esa manera, ¿no? Entonces, a partir de esa situación, empiezan a darse en esa casa, incluyendo fenómenos ufológicos, del OVNI también. Porque había gente que decía que cuando había alguien que quería comunicarse desde otro mundo, querían ir a ese palacio, a esa casa. O sea, no sé, es muy conocido. Es como un portal. Claro, es un portal. Entonces, si quieren saber más, busquen el caso de la mano cortada en España. Pero un investigador grabó justo en el lático, debajo de una escalera, donde castigaba aparentemente a la marquesa, a esta niña, el sufrimiento, porque la dejabas a otras horas de la madrugada castigada. Y esa niña aparentemente dice, cuando ustedes lo van a escuchar, mami, frío, miedo. Ok. Adelante con la psicofonía. Y también como un susurro, ¿no? Sí, claro, es como que nunca va a ser tan claro, pero el hecho del sufrimiento de esa niña, ¿no? Aparentemente es muy fuerte. Y la que tú mencionabas, también es de Sinesio Darnel, la adimensional, que es muy conocida también, esa psicofonía. Claro, adimensional. Esa es otra, no sé si la lanzamos ahorita. Hay una psicofonía que es muy conocida, que es de un programa de radio, La Mega, en Colombia, de la niña que habla. Ah, en la cabina. En la cabina. Están haciendo un programa así bien, ¿no? O sea, es colombiano. Y de repente escuchan una voz que se filta y dice, abuelita, abuelita, ¿dónde estás, abuelita? Exacto, tú sabes que eso me pasó a mí en otra radio, pero antes que a los colombianos. La diferencia es que como Johnny, donde estás, por ejemplo, ahí en los controles, él escucha, cuando yo hago la pregunta, porque a mí me gustaba retar mucho en los programas, que tenía, decía, a ver, ya, son 11 de la noche y no pasa nada en esta cabina, estamos hablando toda la noche de Polte, de Fantasma y no pasa nada. Entonces, una señal, por favor. Me mandaron dos señales, Anthony, después te voy a contar. Pero una de las señales fue, como dijo, hay alguien acá, no hay nadie. O sea, nadie se va a manifestar. Y el operador, en los audífonos, escuché, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, yo he visto que se paró y salió corriendo, pero yo veo que te pasa. Y después en el corte me contó que él había escuchado, que le respondieron a través de los audífonos. Sí, acá también hubo un programa que hace, en el año 2009, 2010, que lo hacía, ahorita vamos a acordar los nombres, mejor vamos a hacer la pausa, ¿ya? Vamos a hacer la pausa, porque creo que esa sincronía no la tengo acá, pero la podemos encontrar en internet, de dos conductores que estaban hablando del tema y de repente se filtró una voz. Y después, el problema era para salir a sacar su carro que estaba en el sótano de RPP. No querían, no querían. En fin, de eso vamos a hablar después de la pausa. Bueno, esperemos que no sea nuestro caso hoy día, ¿no? Ya saben, para los que compartan nuestra transmisión, entren al Facebook de Radio Capital, que es Capital Opinión, comparten nuestra transmisión con sus amigos y etiquétenlo. Y entrarán y por lo que ustedes tendrán acá su Chucky. Acá está su Chucky. Bien, pausa, regresamos. Capital. Hola, soy Antoni Choy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, Capital TV, tu opinión importa, la radio de Lima. Y estamos hablando del tema de psicofonías. Voces del Más Allá, estamos con Pedro Arevalo. Y lo que quería compartir con ustedes era, ya me acabo de acordar, era un programa en Radio Capital, Pedro, era el año 2010, más o menos, no pasaba el 2010, que compartían en la noche Renato Cisneros, que ahora es escritor, ¿no es cierto?, está en España, y Jesús Vélez. Renato Cisneros y Jesús Vélez estaban hablando de los fantasmas y todo eso. Y entonces entra una llamada de un joven que dice, hola Jesús, hola Renato, quiero contarles de que ha pasado algo bien extraño. Yo tengo a mi padre que es fallecido y de repente un día yo veo que la luz estaba prendida en la madrugada, estaba prendida en la sala, y yo digo, qué raro, yo dormí en segundo piso, bajo la escalera y en el sofá donde siempre sentaba estaba mi papá sentado. Ah, sí, le dijo Renato, Jesús, ¿no? Y en ese momento que está contando esta experiencia, Pedro, se escucha una voz que dice, hijo. No. Sí. Perdón, ¿quién dijo eso? Yo creo que estaba Chipi en los controles. Ya. Este, hijo, así, hijo. Está en internet, ¿no? Claro. Hijo. Sí. Entonces yo digo, bueno, no sé, podría caer la posibilidad de que alguien estaba en el anexo y lo dijo, de la misma casa. Claro. Bueno, podría ser, no lo sé, pero eso fue lo que pasó. Este, y ahí fue que Renato le dijo a Jesús, oye, acompáñame a la cochera para sacar mi carro. Y cuando salieron, el Renato después contó que cuando llegó a su casa no funcionaba la, la, el control remoto para que, para que se dara la puerta elevadiza. Y estuvo ahí, y bueno, en fin, ¿no? Ese tipo de cosas pendientes que ha pasado. Lo que pasa con las psicofonías es que como yo les he dicho al inicio de la entrevista a Antonín, que uno, uno se va con eso. O sea, eso, claro, tú te vas con esa en tu mente. Ah, claro. Te va acompañando. Claro. Muchas de las personas que han escuchado una psicofonía, estoy seguro que van a, todas las noches van a estar pensando en la situación, ¿no? Y tratar de escuchar, porque tú, normalmente cuando yo te hablo, si hablamos ahorita de esta manera, y nos quedamos callados un ratito, recién vamos a poder captar de repente que hay otro sonido por acá. No sé si el aire acondicionado, otro. Pero cuando hablamos normalmente no sentimos que es lo que hay, no escuchamos lo que hay que no se filtra, ¿no? Se filtra. Exactamente, ahí está el tema de la psicofonía. Claro, es el principio del Frank Box, ¿no? Por ejemplo, ese aparato que rastrea radios y entre radio y radio se filtra algo, ¿no? Así es. Bueno, Pedro, tenemos otra psicofonía. Sí, claro, justamente una de las que tú comentabas, pero del tema local, pero también hay una con la misma palabra de Sinecio Arnel, que es especialista en psicofonías, y él preguntaba en esa investigación, ¿de dónde vienen las psicofonías? ¿De dónde vienen esas voces? Bueno, está en un sitio paranormal, y la respuesta es directa, dice, es adimensional. Ah, esa, justamente. Sí. Ah, esa es la que yo dije, a ver, vamos a escucharla, a ver, esa es bravaza. Esa no es. Ah, esa no es, ¿no? No. No, esa la estábamos borrando para el final, que está catalogada. Después les voy a contar la historia. Ya. Pero era la... La cuatro. Sí. A ver, la cuatro, a ver. Ah, no es la anterior, dice la de la niña, ¿no? Esa la escuchamos. Otra, otra que está por ahí. Sí. A ver. ¿No está? Sí. Ajá. Bueno. A ver, ya. ¿Qué es lo que se dice? Sí. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Ajá. Bueno, vamos a... ¿Qué te parece si escuchamos, en tu caso, mientras ubicamos bien la que te digo? Sí. Hay una que está catalogada como la más terrorífica de la historia. Ah, la del español armentero. ¿Cómo se llama? ¿El español que grabó eso? Claro. Sí, esta que es la número cuatro justamente, la que acabamos de escuchar anteriormente, es una que está grabada... Argumosa. Sí. Del investidor Argumosa. Así es. Esta Germán de Argumosa. Germán de Argumosa. Esta fue grabada en un sótano, en una casa donde pasaban muchos fenómenos paranormales. Pero lo curioso de esta psicofonía, Anthony, y es un caso raro y único, porque es como anunciar la muerte de la persona que grabó la psicofonía. ¿Que se anunció la muerte de la persona que grabó? Exactamente, porque en esta psicofonía, que dura diez minutos, Germán nunca ha pauteado toda la entrevista en internet, solamente ha pauteado tres minutos porque dice que es demasiado fuerte. Y en esta psicofonía se escucha a una mujer que dice, yo te mataré, que parece que lo está amenazando a Juan, que era la persona que estaba grabando esa psicofonía. Ya. Y se escucha luego una voz de hombre que dice, agua, agua, me ahogo. Agua, agua, me ahogo. Y luego de tres meses, la persona encargada de grabar las psicofonías con Germán muere ahogado. ¿Muere ahogado? Así es. Bueno, una coincidencia. Esta psicofonía está catalogada, como te lo digo, como la más terrorífica. Una más terrorífica. Una más terrorífica. Germán de Arbumo. Así es. Un español. Adelante con esta psicofonía. No, 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 no. Muy bien. Vamos a parar ahí. ¿Qué es lo que se interpreta, que se escucha ahí? Hay dos voces, como te decía. Hay una voz de mujer que dice, te mataré, amenazando. Lo que pasa es que en este sótano había ocurrido un crimen también. Entonces, no se sabe si es que está amenazando a que te dio a ese señor que se llamaba Juan, que fue el que grabó la psicofonía con Germán, o lo está amenazando directamente. Y luego, si escuchamos bien, porque como es un extracto nada más, no vamos a pasar todo, obviamente, se escucha a la voz de un hombre que dice, me ahogo, me ahogo. Y es increíble porque a los tres meses el señor encargado de la psicofonía muere ahogado. Se ahogó. Sí, lo que pasa con la psicofonía es que hay toda una historia. Cuando uno graba la psicofonía viene el tema por algo es metódico. Somos tanto tú como yo. Hay una metodología de por medio en esa investigación. No es simplemente que vamos a un sitio, ponemos la grabadora y digo ya, acá está, lo dejo todo grabando y ya listo. No, pero hay que averiguar qué ha pasado, qué ocurría, en todo caso, en las locaciones donde se graban. Ok. Muy bien. Parece que ya han encontrado la adimensional. ¿Encontrarlo? Ah, perfecto. Muy bien. Vamos a escuchar esta psicofonía. ¿Cuál era la pregunta que hicieron? La pregunta es de dónde vienen las voces. ¿De dónde vienen las voces? Sí, sin eso de amén. Y se escucha adimensional. Es que es alucinante. Adelante, por favor. Adimensional. Es adimensional. Muy bien. Adimensional. La pregunta es de dónde vienen las voces. Adimensional. Bueno, vamos a... Sí, sí me decías Pedro. No, no, solamente quería decir algo importante, Anthony, que no necesariamente tienen que estar asociados a difuntos, a fantasmas las voces que escuchamos, ¿no? O sea, la verdad que no podríamos responder en ese momento de dónde vienen las voces. Claro. Todavía no hay un método para demostrar tú, yo o cualquier investigador... Claro, escapa de... Por más que hayan escrito 100 libros, ¿de dónde vienen las voces? Lo que pasa es que el método de investigación científica está basado en un paradigma, un paradigma materialista. Así es. Entonces, ver para creer, pasar por laboratorio, etcétera. Mientras que estos tipos de fenómenos escapan, merecen otro paradigma. Pero si me permite, vamos a hacer el bonus track, la yapa, la yapita. Hay una... Hay una última... La última psicofonía del grupo Dharma, que dice la cúpula del Real Felipe. ¿La tenemos ahí? ¿Ya? La cúpula del Real Felipe. Esta tiene su historia, les cuento. Nosotros hicimos una transmisión, hicimos una transmisión desde el Real Felipe el 16 de mayo de 2009. Creo que hicimos en julio. Me pusieron la sala de transmisión en el techo del Real Felipe, en el torreón de la reina, que daba pues al callado, un frío. En julio, frente al mar. Y nosotros pusimos, con Pedro Noguchi, pusimos en un lugar en donde después nos enteramos que era un osario. Osario significa que era un lugar donde se posizan huesos, ¿no? De toda la gente que había muerto y tal, ¿no? Bueno, lo que van a escuchar a continuación es francamente alucinante, porque puede ser hasta una crónica histórica. Se escucha gente, se escucha caballos, se escucha gente gritando. Es como un retrato del siglo XVII, o sea, hemos viajado en el tiempo. No lo sé. Esta es la psicofonía, la que nos ocupa el Real Felipe del 16 de mayo de 2009. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Pero hay gente que está hablando y un grupo de gente, ¿no? Esta noche no vamos a pasar, de repente, en otra ocasión, hay una psicofonía que es bravísima, que es la del sonido del infierno. Claro, puede ser. De los rusos que metieron un micrófono y todo eso, ¿no? Así es, así es. Pero, en fin, Pedro, bueno, muchas gracias por haber venido esta noche. Para este tema, quizás para algunos un poco escabroso, pero de alguna manera nos manifiestan, pues es una realidad, ¿no? Sí, cuando me preguntaron alguna vez, Anthony, por qué yo me dedicaba a esto de las psicofonías o por qué me gustaba, yo mucho recuerdo que un turista, cuando le preguntaron alguna vez por qué quería ir a la montaña de Siete Colores en Cusco, porque es una travesía dura, él dijo, porque está ahí. Entonces, esa palabra me gustó mucho porque las psicofonías están ahí. Sí, pues. Entonces, hay que tomarlas, ¿no? Hay que tomarlas bajo una metodología de investigación, pero hay que tomarlas, ¿no? Y solamente para alguien que me ha escrito, si me permites responder rápidamente, me preguntaban si es que hay clases de psicofonía. Y sí hay clases de psicofonía, y en otro momento tal vez la podamos explicar con más amplitud, pero es microfónicas a través de las ondas Hertz, que es la radio, ¿no? Y las voces directas, que es la que hemos comentado. Son tres clases de psicofonías, y ya saben que ahora con la tecnología vas a una grabadora digital, puedes grabarlo si deseas, y de ahí te contactas con nosotros para poder, no sé, tal vez investigarlo, ¿no? Claro que sí. Pedro, muchas gracias por venir esta noche. Nada, a ti gracias, Antony. Igual ya sabes que estoy en Instagram como Pedro en la tarde, y mi Facebook Pedro Areva los cuadros, y siempre a disponibilidad de todo tu equipo de producción y por supuesto de tu gran programa, Antony, gracias. Entonces, repítelo por favor, tu coordenada. Muchas gracias. Instagram Pedro en la tarde, en el Facebook como Pedro Areva los cuadros, y en el Twitter como Pedro Areva los 26, ahí me encuentro. Ok. Pedrito, muchas gracias. Felicitaciones nuevamente, Antony, un gran programa en todas las semanas, lo escucho siempre. Gracias, gracias. Bien, amigos, son las 11 y 32, yo quisiera decir que es 11 y 33, pero es 11 y 32. Casi. Y casi, casi. Y lo que van a escuchar a continuación es el segundo tema, fantasmas en la chamba. ¿Les ha pasado que ustedes en el trabajo, de repente empiezan a desaparecer cosas, empiezan a mover papeles, de repente pasa una secretaria media fantasmal? Ah, que gritan el nombre, ¿no? También. A ver, vamos a abrir los teléfonos para que nos hablen acerca de ese tema. Y tenemos ahí un video también que les voy a comentar. Son 11 y 33, ahora sí. Pausa, regresamos. Hola, soy Antony Choy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, Capital TV, la radio de Lima. Bien, queridos amigos, hemos puesto un título coloquial, ¿no es cierto? Fantasmas en la chamba, ¿no? Le ha pasado, les ha pasado. No sé si está cuadrado el video, de repente empezamos por ahí, ¿cómo lo hacemos? ¿No? A ver, para... Lo que más les voy a comentar. Hace unos tres años hicimos un documental acerca de fantasmas en la administración pública. O sea, fenómenos paranormales en ministerios, en la defensoría del pueblo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio del Trabajo, ¿no? Y curiosamente era un cinearte, digamos, ¿no? Y esto después fue llevado, miren qué interesante, este video documental fue llevado a España y fue exhibido en el Museo Reina Sofía de España. Hubo toda una instalación para este video, ¿no? Muy interesante. Entonces, si lo tenemos ahí, vamos a ver, este... Es un documental que yo filmé, en el cual yo entrevisto a diferentes trabajadores que en su chamba, en su centro laboral, han tenido experiencias paranormales. Entonces, adelante con esto que se tituló en su momento Ciudadano Paranormal. Adelante, por favor. Bueno, amigos, estamos aquí de regreso. Está aquí con nosotros la señora Julia González. Buenas noches, Yuli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien. Señora Yuli, usted ha trabajado en varias entidades del Estado, ¿no? Sí. ¿En cuáles de ellas? Bueno, he trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, he trabajado en el Ministerio del Público, he trabajado, este, en el Museo de la Nación y ahora en la Defensoría. Muy bien. Y cuéntanos, antes de entrar a trabajar en el tema de limpieza, ¿a qué se dedicaba usted? ¿Qué es lo que hacía? Yo fui enfermera técnica. Ah, qué bien. Pero por motivos de salud no he llegado a tener, como se llama, ya no ejercía eso. ¿Por qué? ¿Por motivos de salud? Yo soy delicada al corazón. Me asopro, todo eso. Y era, el trabajo, es un poquito en hospital, es un poquito fuerte el trabajo. Y ya también la presión. Una dolencia en el corazón tenía. ¿Y eso le impidió a usted seguir trabajando como enfermera? Sí, porque no iba a resistir mucho. En eso, ya lo poco que tenía, se me estaba acabando. Entonces, tenía un primo que trabajaba en el aeropuerto. Me presentó un señor, me dijo, ¿me impidime qué se hace? Entonces, yo partí dejo a una empresa privada, pero es de limpieza. Ah, yo pues, yo dije, es limpieza, bueno. Ajá. Acepté, pero la limpieza me fue, pero... Ah, sí, ¿cómo le fue? ¿Le chocó? Por supuesto. ¿Ya, y por qué? Me cojo, porque me mandaron a limpiar años. La verdad que, como una persona no está acostumbrada a eso, en su casa, claro, lógico, es limpieza, no, pero ya, pues, una cosa así. ¿Cuántos días trabajan, entonces, en empezar la limpieza? Un, del 87 hasta la fecha. Muy bien. Y cuéntanos, porque aparecer usted en esa labor, le han sucedido algunos hechos extraños, ¿no? Cuéntanos, para ir, digamos, cronológicamente avanzando, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el Palacio de Torre Tagle. Sí. ¿Qué es lo que pasó ahí, señora? Bueno, en ese tiempo yo trabajaba, este, en la tarde, pero en la tarde mucho no, no pasaba casi nada, pero cuando hubo ese problema de la, ¿cómo se llama?, de toma de renes, que lo tomaron a... ¿El Baja de Japón? Sí. Nos pasaron un turno noche, y ahí sí, ahí es cuando yo sentí la presidencia, sería, este, del espíritu que se fue llamando. ¡Ah, caramba! Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Eh, la primera noche, estábamos, una compañera y yo, justamente al lado de la oficina del Ministro de Relaciones Exteriores, entonces, ya. Sentimos una palmarza en la espalda. ¿Las dos? Las dos. Ah, sí, ¿les palmotearon la espalda? Sí, entonces, ya. Y yo, pues, volteo, le digo, ¿por qué me palmoteas? ¿Y tú para qué? Yo, yo estoy ocupada, le digo, mi mano está ocupada, y la mirra a mí, qué raro. En ese momento no dijimos nada, pero después, cuando bajamos, al primer piso, le contamos al, de seguridad, me dijo, no, me dijo, tengan cuidado, porque acá, asustan, y después, un día se me antojó subir al, una noche, descansar a la carroza de la Perricholi. Que está ahí, en el patio del Palacio de Torre Tagle. Ay, cuando subí, estaba... ¿A usted se metió a descansar dentro de la, de la caleza? Sí, sí, porque estaba ahí mi compañera, y yo, yo me meto ahí a sentarme, no, te entran, y me decían mis compañeras. Ah, la vieja de los tíos. No entran, mis miembros. Ay, ¿qué va a pasar? No hay nada. La luz estaba prendida, todo. Pero cuando yo me sentí, sentí que como que alguien me apretaba la cintura. Ah, caramba. Ay, caramba, que no puedo moverme. El virrey Amat, seguramente. No sé, pero la puerta no se abría, ni más. Ah, no sé, no podía salir de la caleza. No podía salir. Gritaba, afuera no me escuchaba. ¿Usted gritaba y no la escuchaba? No, no la escuchaba. Estaba como una suerte de una aislada, digamos. ¿Y qué pasó? No sé cómo fue la cosa que tanto que esfuerzo, esfuerzo, salgo y me caigo. Y ellos y mis compañeras se acercaron. ¿Qué le pasó? Que estoy gritando, y estoy afónica, y tanto gritar. ¿Se ha escuchado nadie eso? Ellos estaban tranquilos conversando. ¿Y estos fenómenos, a qué le ocurrían esto? Eso me ha pasado a las 12 de la noche. ¿A las 12 de la noche? Sí. Eso experimenté, y los de seguridad contaban. Incluso había un chico, creo que había ingresado a trabajar, y había descansado arriba. En el segundo piso hay salones. Ya. Exactamente no me acuerdo qué salón es esa. El salón no está al frente, es un salón de tratado, está en el otro lado. No sé, pero la cosa que ahí se ven cuadros que están, los bidés, hay fiestas. Claro, hay una galería de cuadros. Sí, y hay una mesa de madera, donde hay como tres candelabros. Ya. Están con vela, que nunca se prende, se muestra con la vela. Y hay asientos de madera, que son esos sillones, últimamente. Claro, señorial. La verdadita, bonita. Colonial. Sí, y según dice que él se ha recostado, dice. ¿Dónde? En ese salón. ¿En el salón? Sí. Ya. Como estaba de, ¿cómo se llama? Vigilando ahí. Vigilando, ¿no? La labor de seguridad. Sí. Y entonces recostó un rato, dice. Y cuando fue a la ronda, esos dos, dos y media de la noche, no le encontró. ¿A dónde? Si hay dos chicos. Claro. Y la puerta a media cerrar nada más. Entonces, han querido abrirse la puerta. Ajá. De repente se ha quedado dormido. Claro. Abre, y el chico dice que se levantó, pero les contó a medias, llorando, barboseando y botando espuma. Ah, caramba. ¿Qué le había pasado al muchacho? Dice que lo vio del cuadro. Sí. En el salón, con su caballo, la dama que está vestida, la usanza antigua, los candelabros con vela, prendiendo y tomando gente. Había... O sea, era como si los personajes que estaban en esa galería de cuadros hubieran salido de esos marcos y estuvieran en carne y hueso delante de él. Sí. Ay, qué curioso. El chico ha salido, hasta la fecha no se sabe el chico si regresa a trabajar o no, porque salió mi otro... Todas dijeron, está loco. Está loco. ¿Se volvió loco? Pero creo que sí, porque botaba espuma blanca. Muy bien. Pero cuéntanos el testimonio de una trabajadora del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no es cierto?, de Palacio Torretagle. ¿No? Este... Ella... Ella la molestaron, la palmotearon. A este otro chico que se metió dentro de la caleza, de lo que le hicieron la perricholi, vio algo que lo desmayó y lo hizo botar espuma por la boca. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes también le han pasado algo en la chamba? ¿Tienen algo que contar? En su centro de trabajo, en la oficina, en la fábrica, ¿no es cierto? Vamos a salir los teléfonos al 212-5353, 212-5353, para que cuente sus experiencias después de la pausa. 11 y 46, pausa, regresamos. Hola, soy Antonio Choy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, Capital TV, tu opinión importa. Abrimos la central de Radio Capital para que nos llamen al 212-5353, 212-5353. Entonces, la pregunta es, ¿has tenido experiencias paranormales en tu centro de trabajo, en tu chamba? Llámenos, llámenos y contútenos sus experiencias. ¿Tenemos una llamada, Jan Paul? ¿De qué? Liz. A ver, hola Liz, ¿qué tal? Buenas noches. Aló, buenas noches, doctora Anthony Choy. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades, Liz? Este, le tengo una historia, bueno, tengo varias historias. ¿Ya? Pero tengo una, la principal. Sí. Es que es la de Guach. Cuando me llamé Guachipa, Gloria. ¿Ya? Trabajaba ahí. ¿Trabajaba en la fábrica Gloria de Guachipa? De Guachipa, sí. Ahí penan bastante. ¿Hay penan? Sí, sí, sí. Lo que es este, Guachipa 7. Guachipa 7, ya. ¿Qué ha pasado ahí, Liz? Bueno, yo trabajaba en una service. Sí. Se cayó un container y teníamos que ir a revisar ese container que estaba ahí, pues, ¿no? Entonces, con todos los trabajadores nos hemos ido a trabajar ahí y pasamos por un arenal. Por un arenal. Cuando habían paletas, todo, un desierto de esos lados. Ya. Y este, cuando hemos llegado, era este, un sitio bien tenedroso, eran unas casonas antiguas. Ya. Este, donde pasamos por un vigilante y el vigilante tenía un perro negro. Ya, tiene un perro negro. Bueno, ahí me quedaron los animales, me hice cariño al animalito. Ya. Y cuando entramos a trabajar. Sí. Este, en el baño había una cruz, este, volteada. Una cruz volteada, pintada en el baño. En el baño, sí. Ya. Las chicas atemorizadas porque en ese baño no había luz. Ah, ok. Y dice que veían, por el espejo dice que veían una bruja. Ah, sí. Por el espejo una bruja. Ya. Bueno, nosotros, este, hemos trabajado ahí, normal. Ya. Este, Al momento de regresar, que eran once de la noche. Uh-huh. Por todo oscuro, hemos regresado en grupo. Ya. Y, este, le preguntamos al vigilante, pues, ¿no? Ya. Este, por el animalito que estaba ahí, pero había un perro, pues, ¿no? Ya. Siempre nos hacía cariño cuando nosotros llegábamos. Ok. Dice que, es que él nunca tuvo un animal ahí, que está, no está prohibido totalmente los animales. Ya. Entonces, este, ni un perro existió ahí. Pero, ¿había perro o no había perro? No, no. Nada, nada. Ustedes lo vieron, pero. Pero, ¿o perro negro? Lo tocaste, pero no existía ni un perro negro. No, no, nada. Guau. Ya. Entonces, este, cuando seguimos la ruta, sentíamos que alguien atrás nos seguía. Ya. Todos comenzaron a correr. Ya. Hasta la entrada. Hasta la entrada. Se sentían unos pasos atrás. Ya. Que se escuchaba fuerte, unos pasos. Ya. Ya, hasta se escuchaba. Ya. Entonces, este, nosotros, este, hemos corrido. Sí. Hacia la hora que estaban los supervisores. Y los supervisores nos decían, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Y ya, pues, al momento que hemos, este, ingresado hacia más, más arriba, donde, este, Guachipa, pues, ¿no? Gloria. Ya. Ahí recién ya. Se calmó. Se calmó todo. Muy bien. Muy bien, Liz. Bueno, gracias. Gracias por contar tu historia, ¿no? Que ocurrió en esta fábrica en Guachipa. Tenemos otra, otra llamada. ¿Halo? Orlando. Hola, Orlando. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctor? Bien, bien. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Lo llamo de Chiclayo. Ah, desde Chiclayo, la tierra de la, ¿cómo le dice? De la amistad. De la amistad. De la amistad. Sí, exacto. Hace cinco años atrás yo trabajaba. ¿En dónde? Hace cinco años yo trabajaba en la ciudad de Jaén. Ya, Jaén. Y, este, cuando yo llegaba a las cuatro de la mañana, me hospedaba en un hotel, que era prácticamente en mi pensión, ¿no? Ok. Entonces, por razones económicas, la señora del hotel me dijo, ¿qué le parece, doctor? Sí, yo le doy una habitación más pequeña y me paga menos. Y yo le digo, bueno, no hay ningún problema. Bueno, yo soy abogado, me dedico también a la docencia universitaria. Claro. Y, entonces, este tema de los temas paranormales para mí era algo muy incrédulo, ¿no? Porque, obviamente, como docente universitario, yo de estas cosas, como que las... No creías en ellas, no creías simplemente. Creibilidad. Ya, ok. ¿Y qué pasó? Entonces, este, subo a mi habitación. Ya. Entro a mi habitación y había una señora que estaba durmiendo en mi habitación. Ah, sí. De repente confundiste el cuarto. No, era la habitación que me habían dado. Entonces, yo salgo. Ya. Yo salgo de la habitación, voy abajo, reclamo y con el cuartelero subo. Ya. Y el cuartelero agarra y me dice, es imposible, me dice, vamos, hemos subido nuevamente, hemos abierto. Ya. Y hemos visto la cama tendida, o sea, ni siquiera desordenada. Ya. Hemos buscado durante el cuarto, baño, debajo de la cama y todo, y el cuartelero agarra y me dice, ¿sabe qué, doctor? Mejor le cambio de habitación porque es la cuarta persona que se queja de esta habitación. Es mi primera experiencia paranormal en ese momento. Ok. Este, me, 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 me lo la sangre, ¿no? Lógico. Nunca me había sentido, digamos, y nunca había tenido un contacto tan paranormal al ver a una señora acostada en una, en una cama. Una cama. Exacto, que volteó a mirarme y yo pensé que era de verdad, tanto así que pedí disculpas y me retiré, ¿no? Ya. Y, y, y la, y la inexplicación fue que cuando yo subí, ya con el cuartelero, ya todo estaba ordenado, o sea, como si nadie hubiera ocupado esta habitación. Ok, ok. Muy bien, muy bien, Orlando. Gracias por compartir tu historia. Tenemos ahora de a Luis. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor Choy, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. ¿Y de dónde nos llamas, Luis? Del Instituto de Breña. De Breña. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bueno, yo trabajaba hace alrededor de cinco años también en una empresa que queda acá en el Instituto de San Borja. Ya. Entonces, mi trabajo era autónomo, o sea, yo no dependía de otra persona, yo trabajaba solo prácticamente. Ok. Entonces, había momentos, rara vez que yo me quedaba hasta tarde en la oficina, pero la secretaria me había mencionado de que por ahí en la oficina se aparecía una niña. Entonces, bueno, yo con el tema paranormal, sí, no soy incrédulo porque me han pasado cosas. Ya han pasado cosas. Claro. Sí, me han pasado cosas, he visto cosas, o mis historias demás. Entonces, como yo dije, bueno, si aparece, aparece, ¿no? Y la veré y contaré. Entonces, yo, la oficina estaba en el desartizo de un edificio que estaba anexa a la casa del dueño. Ya. Muy ya en el tema del recibimiento de la oficina. Ya, ok. Entonces, ellos todavía no se van. Entonces, yo saco el cuello, doctor. Sí. Se convestido el cuello. Ajá. ¿Qué ves? Y como que en el filo de una pared. Sí. O sea, así como que, así como que asomándose, había una niña. Una niña, ya. Había una niña. O sea, me dije, yo me quedé frío y dije, esta es la niña, no puede ser. Dije, no puede ser. Entonces, regresé a mi computadora y en una, y marqué el anexo de la señorita que trabajaba en la casa del dueño que estaba, como le digo, anexo a las oficinas. Ya. Entonces, me dijo, marido y marido. ¿Y pueden subir? ¿Para qué? Me dice, yo tengo cosas que atendido acá, ingeniero. Ven que he visto a la niña. Entonces, la has visto, sí. Entonces, en la cocina. Ya, quédate. Entonces, yo he vuelto a revisar, doctor. Ya. Y no he estado a la niña. Pero que la he visto, era una niña, así como que de siete años. Ya. Peinadita, con cachito, así. Pero, o sea, no era, o sea, no sentí miedo. No sentí tanto miedo porque la niña simplemente me miraba así como que con tranquilidad. Me observaba nada más. En paz. No me asediaba. No me asechaba nada. Ok. Muy bien, muy bien, Luis. Gracias por compartir tu historia. En realidad, uno puede entender con qué espíritu está o cuál es la naturaleza de acuerdo a cómo uno se siente. Si uno se siente en paz, tranquilidad es una cosa, pero si se siente desasosiego, nerviosismo, es que ya es otra cosa. Tenemos la última llamada de la noche, que es de Ronald. Hola, Ronald, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, Ronald, ¿qué tal? ¿Qué novedad es? Mi anterior chamba era militar, la academia militar del ejército de Venezuela, de mi país. Ah, de Venezuela, ya, ok. Sí, y allá ya me habían contado que pasaban varias cosas, pero es una academia militar que se fundó en 1810, tiene su bicentenario. Sí, sí, sí. Y bueno, estaba yo montando mi guardia a las 2 de la mañana, y me llega un capitán, me pide mis novedades, qué novedades habían pasado en mi turno, pues. Claro. Y bueno, y doy mis novedades, entrego mis novedades, cuando él me pide que me retire, me retiro, doy media vuelta, rompo marcha, y cuando volteo, ya no estaba el capitán, y era una sala grandísima. ¿Quién te habló? Es posible que él se me perdiera de vista tan rápido. Qué locura. Y luego me cuentan que ese capitán pide las novedades desde hace muchísimo tiempo, que fue un capitán que fue asesinado ahí en esa sala. Es la sala de honor donde fue velado el expresidente Hugo Chávez Frías de la academia militar. Muy bien. Entonces, tiene ciertas historias esa misma sala de actividades paranormales. Definitivamente. Bueno, Ronald, muchas gracias. Gracias por tu historia tan interesante. Muy bien, queridos amigos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Déjenme decirles que el día de mañana estamos preparando material de una investigación que realizamos en Chilca. Fuimos hasta la localidad de Chilca, ustedes saben, zona caliente del tema OVNI, y recogimos testimonios francamente impresionantes. Estamos probando todo el material para el día de mañana. Y también, como no, está también al pendiente el tema de, hablando nuevamente de muñecas poseídas, una muñeca poseída en el Cusco. Hasta allá se ha trasladado el representante de la Asociación Peronofología, Apu Arequipa, Rafael Mercado Benavente. ¿Qué hay detrás de todo eso? Pero ya las primeras imágenes que nos han mandado, francamente, es alucinante. Es una muñeca, es un pedazo de plástico. ¿Cómo va a tener vida? ¿Cómo es posible que tenga vida? A menos que existan mecanismos que nosotros todavía no entendemos, o no creemos, o no queremos creer. Muchas gracias por haber estado conmigo esta noche de psicofonías. Espero que estén tranquilos, tranquilos. Además, ustedes saben, siempre el bien se ha imponer sobre el mal. Eso, de todas maneras. Y solamente me queda decirles, espalda sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Pues hasta el día de mañana, Dios mediante. Chau.